Mananamuna, Natsugela, guabuequita, suegra, cerosa, que vaya a lavar al río Mananamuna, Natsugela, guabuequita, suegra, cerosa, que vaya a lavar al río Mananamuna, Natsugela, guabuequita, suegra, cerosa, que vaya a lavar al río Mananamuna, Natsugela, guabuequita, suegra, cerosa, que vaya a lavar al río Mananamuna, Natsugela, guabuequita, suegra, cerosa, que vaya a lavar al río Mananamuna, Natsugela, guabuequita, suegra, cerosa, que vaya a lavar al río Mananamuna, Natsugela, guabuequita, suegra, cerosa, que vaya a lavar al río Mananamuna, Natsugela Mananamuna, Natsugela Mananamuna, Natsugela Mananamuna, Natsugela